...sobre su propio cuerpo, sobre las vidas que salen de nuestros coños. La ley de Gallardón y sus miserables aliados es una manifestación de la situación estructural y continua de violencia política y social sobre las mujeres. Es además una maniobra de oportunismo político. Fingir que la vida les importa cuando solo quieren ganar votos y aviancias político-económicas interesadas, excluyentes y asesinas, junto con los sectores más considerados.